I'm going to keep winning, winning, boom. I'm going to keep winning, winning. Pues Liguilla, como dices tú, ¿no? Es un nuevo torneo, es punto y aparte a la temporada. No hay más que afrontarlo con toda la emoción, vivirlo al máximo. Emocionadas por cómo hemos estado como equipo, creciendo esta temporada de menos a más. Y pues nada, muy emocionadas, la verdad, por el partido de mañana. Sí, Jesús, como bien dices, pues la verdad es un torneo nuevo. En Liguilla yo sé que todo puede pasar. Es lo que he vivido y lo que he visto, que la verdad es una serie de 180 minutos, todo puede pasar, hay VAR, hay dos partidos, ¿no? Entonces es fútbol, es fútbol. Nosotras confiamos en nosotras, confiamos en lo que hemos estado haciendo. Tenemos un equipo extraordinario y es afrontarlo así, es afrontarlo, yo les comenté a mis compañeras, vivir una liguilla, nunca sabes cuándo vas a volver a vivir una, ¿no? Es vivirla al máximo, vivir al 100 y yo confío que si todas y todo el cuerpo técnico también lo vive de esta manera, vamos a vivirlo al máximo y no quedarnos con nada y estar contentos con el resultado. Pues jugar a favor nuestro fútbol, nuestro buen momento, nuestra unión en el vestidor. La verdad que somos un equipo en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y tenemos también individualidades muy fuertes y es concentrarnos en eso, hacer nuestro fútbol. Somos un equipo que puede tocar bien el balón, que nos sabemos defender también y es con esa mentalidad de entrar al partido de mañana y el partido del domingo, el desplegar nuestro mejor fútbol y confío plenamente en que este equipo es capaz de lograrlo. ¿El hilo? Sí, claro, va a estar bueno el choque. Digo, claro que Chivas es un buen equipo, pero nosotras tenemos una muy buena ofensiva, tenemos jugadoras muy variadas, somos un equipo muy diverso con jugadoras con características muy distintas y creo que eso es lo que nos ha hecho hacer una muy buena temporada y es mañana tenemos que salir y el domingo al 100. Cada quien en sus capacidades, física, mental, emocional, tácticamente, no se te puede ir ni un minuto y es la emoción de la liguilla, que cada minuto importa, que no hay un mañana, es matar o morir y ese choque de ofensiva y defensiva va a estar muy bueno.